Dulzuras, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Silvia y hoy vamos a hablar de un producto que a mi me encanta y que he utilizado hace una semana y del cual me enamoré y quiero hacer esta reseña para que tú tengas una guía y sepas que utilizar y es el bloqueador solar facial de Umbrella que tiene color y que además ofrece muchos beneficios, quédate conmigo Antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones de los vídeos que subo Acá te dejo mis redes sociales, Facebook e Instagram, estoy como Janine Sisilvia En cuenta tengo mi piel totalmente desmaquillada y esto es porque vamos a hacer la prueba de cómo lo vamos a ubicar desde el principio en la mitad del rostro para ver qué efecto nos da, a ver pues cómo se ve la piel sin bloqueador solar y con el bloqueador solar porque lo más lindo de este bloqueador solar es que tiene color, es decir, tiene base quizás no necesites estar maquillada, vamos a hacer la prueba a ver si tú puedes utilizarlo prácticamente como tu maquillaje bloqueador o no vamos a ver si pasa la prueba y vamos a comenzar analizando desde el empaque del producto y qué es lo que tiene adentro para luego hablar acerca de las propiedades y las bondades del mismo en esta cajita de acá, de esta manera es la cajita de este lado vemos los beneficios, acá está pues la marca, aquí vemos muchas veces sus ingredientes y en la parte de atrás se repite lo que es la portada ahora este producto tiene un costo de 23 dólares en la parte interna contiene el bloqueador solar también tiene un push que es el aplicador tú puedes ubicarlo así la parte de la cajita interna viene información sobre el producto sobre la piel y de verdad que información muy valiosa información sencilla de entender fue que me obsequiaron este suerito de acá que es anti envejecimiento pero me encantó, este es un serum preventivo contra las arrugas protección UVA además también tiene factor de protección 50 muy alta protección libre de aceite, amplio espectro tiene protección también F y R efecto relleno de luz que brinda un acabado mate y una textura de piel de durazno lo cual significa que este producto va a hacer que tu piel se vea efecto relleno efecto mate tiene factor de protección solar 50 es decir que va a proteger tu piel durante todo el día y durante todo el tiempo que tú lo tengas puesto con una alta cobertura de protección porque dice que se lo recomienda para uso diario y que además ellos tienen una campaña de prevención contra el cáncer de piel estoy totalmente desmaquillada no tengo nada de maquillaje en el rostro no tengo ninguna crema tal cual como se dan cuenta mi piel tiene pecas tengo manchitas pero trato de cuidármela siempre muy bien el color de acá tiene color es decir, tiene base ya viene con color lo cual me interesa porque no me gusta maquillarme la piel entonces así ando protegida y arreglada a la vez primero ya saben que es importante preparar la piel voy a aplicar esta crema que yo utilizo para la piel que es la Totalitz que es de Jambal yo utilizo la que tiene concha de nácar para aclarar tu piel eso porque a mí esta crema me encanta yo la recomiendo es muy buena crema en todo el rostro ya la tengo preparada yo tengo ya utilizando el bloqueador solar una semana una recomendación si tú te aplicas crema antes del bloqueador solar te recomiendo que esperes por lo menos unos 5 minutos a que se absorba bien porque si no se va a ver pastosa la piel ahora bien vamos a comenzar aquí tengo yo el bloqueador solar y lo voy a aplicar solamente en esta parte de mi rostro y acá no para ver cuál es la diferencia y qué es lo que notan ustedes comenzamos vamos a aplicar aquí la cantidad necesaria y también obviamente vamos a aplicar en el cuello entonces vamos a aplicar en la mitad de nuestra cara el bloqueador con color llegó el momento de darle la puntuación final al bloqueador y hablar de lo positivo y lo negativo pues bueno yo considero que le voy a dar un 9.75 al bloqueador ¿por qué no 10? porque los primeros días que yo me la ponía sí me daba cuenta que si no me ponía crema antes sí se veía cualquier imperfección por eso es importante preparar la piel y ubicar siempre tu crema positivo que tiene color que protege tu piel no te saca acné es súper suave y es divino me encanta así que perfecto lo recomiendo utilicé el de Eucerin también pero no a mí este me encantó yo nunca lo voy a cambiar otra cosa que me ha gustado muchísimo y estaba notando es que te deja la piel jugosita sí es verdad que tiene un efecto mate pero también se ve como jugosita se ve muy bonita desde Ecuador Ecuador está ubicado en la mitad del mundo Ecuador es uno de los países con más alto índice de enfermedades en la piel especialmente el cáncer es por eso que quiero aprovechar este espacio para dar un mensaje a toda la población a todas las personas no importa la edad que tenga el trabajo que tú realices no importa tu color de piel no nos ponemos bloqueador solar para ser más blancos nos ponemos bloqueador solar y nos deberíamos poner para cuidar nuestra piel del cáncer de piel valga la redundancia este es el mensaje que quiero dar así que por eso hice esta reseña pensando en ti te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones de los videos que subo acá te dejo mis redes sociales Facebook e Instagram estoy como Janine gracias por acompañarme hasta el final del video si tú quieres que yo pruebe algún otro producto alguna otra reseña escríbelo acá en los comentarios y te estaré complaciendo un beso súper gracias gracias